¿Quiénes son los mejores jugadores del mundial hasta ahora? Aquí se lo contamos. Hay 1.500 eventos diferentes en un solo partido que se pueden traducir en jugadas que califican a los jugadores. Por eso, la página de resultados de deportes en vivo Sofascore se dio a la tarea de registrarlos y analizarlos. Con operadores humanos recogieron la información para tener datos sobre posesión, pases, duelos, entradas, regates, disparos, entre otros. Su idea era obtener información útil que registrara el rendimiento de los jugadores para cada partido y así entender su rendimiento global durante todo el mundial. La tarea de Sofascore duró un año entero recogiendo y analizando todos los datos que tenía de cientos de partidos para poder dar un puntaje global a cada jugador. Este fue el resultado que ellos encontraron. El jugador portugués Bruno Fernández ocupa el primer lugar con un puntaje global de 8.43. Le sigue, en segundo lugar, el jugador argentino Lionel Messi que llega a los 7.94 puntos. En tercer lugar, se encuentra el francés Antoine Griezmann que llega a los 7.93 puntos globales. El brasilero Alexandro aparece en el cuarto lugar con 7.63 puntos globales. Detrás de él aparece el jugador de Países Bajos Kodi Gakbo, Bukayo Saka de Inglaterra, la sorpresa de Rafa Kini de Marruecos y finalmente Dominic Livakovic del seleccionado croata. Cabe recordar que en el algoritmo de Sofascore los jugadores no reciben un puntaje inferior a 6. Cuando sucede esto, es un indicador de errores como gol en puerta propia, penalti cometido, tarjeta roja o suma de otros factores. También cabe recordar que nunca se obtiene un puntaje de 10, un puntaje perfecto, porque se necesitaría una participación excepcional en la cancha durante cada partido. Si quiere estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del deporte y en este mundial, recuerde conectarse con nosotros a través de eltiempo.com, en su canal de YouTube y en todas nuestras demás redes. Ah, y no olvide suscribirse y activar la campanita.